Una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en La Habana visitó al opositor cubano Guillermo Fariñas, quien se encuentra en una prolongada huelga de hambre en su casa. Según el opositor, la visita tuvo como objetivo interesarse por su salud y rendir un informe al Departamento de Estado. La jefa de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Dana Brown, visitó este lunes a Guillermo Fariñas en su casa en Santa Clara. Fariñas cumple 19 días en huelga de hambre. El opositor dijo que la funcionaria se interesó por su salud y le hizo varias preguntas con el fin de rendir un informe al Departamento de Estado. El puesto de mando de salud pública decía que tenía que ocupar para la casa. Ella se lo puso y la llamaron por teléfono y le dijeron que el puesto de mando de salud pública era lo que ordenaba la casa. Pariñas fue llevado después de sufrir un desmayo a un hospital en Santa Clara e hidratado por vía intravenosa. Luego regresó a su casa tras recuperar el conocimiento. Dificilmente que los médicos están coaccionados por la policía política que ha tristido. Entonces, para evitar cualquier tipo de problemas a esos médicos, yo simplemente no quiero tener ningún tipo de atención de salud pública. Mi mamá, que es enfermera licenciada, me está tomando los señores vitales y cuando Dios quiera, me muestra, me voy a romper. Pariñas inició la huelga el pasado 20 de julio tras recibir una golpiza propinada por las autoridades policiales mientras estaba esposado. Muy respetuosa de la posición de un mantengo y así mismo le mandamos un mensaje al gobierno de los Estados Unidos que lo que se necesita en estos momentos, no solamente de un Pariñas, sino que toda la posición pacífica o no se va a masacrar o tracenar el solidario. Esta es la segunda ocasión en la que Pariñas es trasladado al hospital para ser hidratado y sometido a chequeo médico. En Santiago de Cuba, otro grupo de opositores mantienen una huelga de hambre. Ellos apoyan a Carlos Amel Oliva, quien inició una huelga el 13 de julio para exigir que la seguridad del Estado le devuelva las pertenencias que le fueron confiscadas. Y precisamente en la tarde de hoy se dio a conocer la noticia de que el opositor Carlos Amel Oliva en huelga de hambre desde hace 28 días permitió que se le aplicara un suero intravenoso después de que miembros de la Unpacu se lo pidieran durante una visita al hospital donde permanece ingresado en Santiago de Cuba.